Bienvenidos a una edición más de educación y conciencia, este programa que se está transmitiendo por RTQ, el canal de la televisión abierta en el estado de Querétaro, y también nos pueden ver a través de la plataforma ESNE desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Y hoy tenemos una invitada especial, una invitada Stephanie, que nos va a platicar de un tema bien interesante, porque cuántas veces nos hemos preguntado cómo hacer para que nuestros hijos, nuestros alumnos tengan esa experiencia internacional, cómo hacer para que tomen y adquieran ciertas habilidades que a lo mejor en la escuela o en la casa es difícil de que vayan pescando. Entonces, hoy tenemos, y voy a leer aquí un poquito de su currículum a Stephanie Heisinger Galvez. Ella nació en la Ciudad de México, estudiaste una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, y desde los 19 años tienes esta experiencia de viajes, de intercambios, de campamentos internacionales. Bienvenida, Stefi. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad que me das de poder platicarles. Padrísimo que estés aquí. Platícanos un poco de cómo a los 19 años te acercas a este mundo de los intercambios, de la educación en el extranjero, de los campamentos de verano. ¿Cómo fue ese primer contacto? Mira, de hecho, todo empezó desde más tempranera que de los 19. Mi mamá tenía una amiga en la Ciudad de México que tenía una agencia de viajes que se dedicaba a esto principalmente. Su giro principal eran los viajes al extranjero de estudios. Y entonces, esta señora le pide a mi mamá que yo vaya un día a su agencia para que la ayudara con unas fotos para unos folletos, todo esto. Entonces, desde ahí empezó, y obviamente desde chiquita con maleta en mano, todos los niños, la foto, bueno, desde ahí me empecé a emocionar. Posteriormente, este, he decidido estudiar turismo y ya cuando empiezo a estudiar la carrera, recuerdo a esta señora y le llamo, le digo, estoy estudiando turismo y yo me acuerdo que eso me gustó muchísimo. A mí todo lo de los campamentos y viajar. Entonces, desde ese momento comencé a trabajar en, en esta agencia de viajes, que en su momento era la más importante de todo México. Y, pues, desde ahí, desde ahí hasta el día de hoy me dediqué a promover los viajes al extranjero de, este, en, en, como se llama, hablando de estudios, ¿no? Todo lo que es estudios. Entonces, ¿qué tantos chicos mexicanos salen cada año a hacer, hacer estudios o se van de, de, de intercambio o se van de campamento de verano? Sí, mira, Jorge, la verdad es que, este, tenemos un rango muy grande de, de mercado, digamos, ¿no? Para cuantificarlo es un poco difícil, pero, ¿por qué? Porque tenemos en verano los campamentos de verano, donde solamente, pues, viajan los chiquitos, ¿no? Menores de, de, de 18 años. ¿De qué edad se pueden ir de, de, de viaje a uno de estos campamentos de verano? Mira, los campamentos ofrecen, este, programas para pequeñitos desde 7 años hasta 17 años. En algunos casos, todavía en México y Latinoamérica, pues, se consideran niños los que tienen 18, 19, hasta 20 todavía. Entonces, en algunos programas todavía podemos colocarlos. Y ese es, ese es el rango de edad. Y después, este, bueno, pues, tenemos también la parte de cursos de idiomas. Tal vez a un, un joven que ya no es niño, va a un curso de verano, ¿no? Por ejemplo, a estudiar un idioma. Entonces, va a un mes, dos meses y regresa. Entonces, sí, este, la salida, la fecha de salida fuerte, digamos, que es en verano. Sin embargo, durante todo el año hay estudiantes. ¿Qué números se van? Híjole, pues, estamos hablando de alrededor de, ¿qué será? Unos 30, 40 niños, por ejemplo. O sea, bueno, hablo obviamente de mi agencia, ¿no? ¿De tu agencia? Sí, sí, de mi agencia. 30, 40 niños en verano, otros 20 jóvenes. Este, y durante el año estamos mandando alrededor de unos 25, 30, a diferentes tipos de cursos de educación superior y también de idiomas. O sea, también hay, para ir a estudiar, educación superior. Exactamente. Educación superior, este, últimamente está teniendo mucho, mucha demanda. Los jóvenes actualmente, pues, tú sabes, la tecnología, todo, ya estamos muy globalizados y ellos quieren, quieren ser parte de esta globalización. No necesariamente a irse a vivir a otro lado. La verdad es que nuestros jóvenes aman México. Este, sin embargo, quieren ir a tomar experiencias al extranjero y regresar a México a aplicarlas, que eso es lo que, pues, más nos gusta, ¿no? Este, entonces, sí, tenemos desde licenciaturas hasta posgrados, maestrías, toda la oferta educativa, ¿no? Que hay. ¿Qué tanto les pegó ahora la pandemia? Uf, pues, mira, muchísimo. La verdad es que sí, literalmente se paró. ¿Por qué? Pues, obviamente no existía, este, algo relacionado a viajar, a tomar un avión, a moverte de tu casa. Entonces, ¿pero qué crees? Todos los que sobrevivimos a esta pandemia estamos fuertísimos. ¿Por qué? Porque, bueno, la manera de sobrevivir fue con los cursos online. Ya se venía manejando, obviamente, fuera de Latinoamérica, mucho más fuerte que en Latinoamérica, pero esto nos ayudó mucho. Ahora, los cursos van a ser ya prácticamente para siempre online. No todos, obviamente, este, hay carreras que no se permite porque son sumamente prácticas. Están laboratorios y eso, pero hay muchas que son teóricas. Entonces, ¿cómo nos pegó? Pues, sí, nos pegó, pero pudimos ver la manera de sobreexistir, ¿no? Y de poder seguir ofreciendo esta oferta educativa en el extranjero a los estudiantes, ¿no? Mexicanos y de Latinoamérica en su casa. Y, ¿sabes qué? Que también los países se portaron súper bien porque daban la opción. Estas opciones de, este, juntar este momento de estudios en, bueno, te platico un poquito rápido para irte a Canadá. Estudias un programa de educación superior y puedes trabajar medio tiempo, ¿no? Entonces, muchos buscan eso, obviamente. ¿Y qué pasa? Entonces, voy a estudiar en línea. Pues, no tengo la parte de trabajo. Bueno, pues, Canadá arregló sus cuestiones migratorias para que estudiadas en línea y después fueras a hacer la práctica profesional. ¡Qué padre! Entonces, la verdad, hubo apoyo y así pudimos seguir, este, apoyando a los estudiantes. Estefani, ¿qué aprende un chico, una chica que se van a estudiar un curso de idioma además del idioma? ¡Uy, muchísimo, Jorge! Mira, el simple hecho de salir de tu casa y de irte a vivir a otro país, ¿no? Donde estás solo prácticamente, no conoces a nadie. Entonces, desde que tú pisas, empiezas a conocerte, a conocerte realmente, este, tu potencial de poder socializar, de poder, este, subsistir en otro lugar que no es tu, pues, tu mundo, ¿no? Tu lugar, este, confort, ¿no? Tu zona de confort. Entonces, este, aprendes a valorar muchísimas cosas que no te das cuenta, obviamente, que tienes en tu casa, en tu país, con tu familia, este, relaciones sociales, ¿qué otra cosa? Pues, esto que vuelvo a comentar, la, 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 hacer la mente más global, ¿no? O sea, un país como, vuelvo a lo mismo, Canadá o Inglaterra, son sumamente internacionales. O sea, realmente, tú llegas a esos países y conoces todas las culturas que te puedas imaginar en un salón de clases, ¿no? Entonces, aprendes toda esa parte también de... Claro, porque a lo mejor en el salón de clase te toca algún chavo de África y una chica de Asia y un compañero es de Australia. Exacto, así es, exacto. Coinciden los, la mayoría de los autores que salir de tu zona de confort es entrar a la zona de aprendizaje y creo que es exactamente esto que nos estás platicando. Exacto, así es. Porque tienes que salir de tu, de tu, de tu máxima zona de confort, es tu casa, es tu cama, es tu recámara, es lo que te prepara tu mamá, es el, el, el que te arrope tu papá. Claro, en Europa hay un programa que se llama Erasmus, que justamente a todos los que van a egresar de una licenciatura se les exige que vayan a hacer al menos un semestre fuera. Así es. Por esto que nos estás diciendo justamente, porque aprendes otras cosas. Lo que aprendas de la carrera de la licenciatura, pues es solo el pretexto para todas las habilidades y competencias que vas a aprender. Así es, exactamente. Necesitamos eso. Estos campamentos de verano que nos comentabas para niños desde 7 a 17, 18 años, ¿dónde se hacen? ¿En qué países están contigo, digamos, en tu agencia? ¿A dónde los mandan? Sí, mira, con LEP tenemos convenio con diferentes escuelas en diferentes partes del mundo. Entonces, este, por ejemplo, está Canadá como principal destino actualmente, Jorge, se mueve mucho Canadá. ¿Por qué? Por temas de avisados. Anteriormente era Estados Unidos. Hablo de los ochentas, ¿no? Noventas. Pero en los dos miles cambió bastante el tema y escoge la gente, está escogiendo más Canadá. Es hermoso, es un país también maravilloso, tiene todo y más. Después viene Inglaterra, también los chiquitos se pueden ir a Inglaterra. Europa, obviamente, tengo programas a Alemania, a Francia, a Suiza, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos Irlanda, algunos programas también en Irlanda. En Australia, o sea, hay diferentes lugares, pero principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Y estos campamentos son para ir a aprender algún idioma o son campamentos para ir y divertirte y en el Inter aprendes? Pues mira, es una combinación. La verdad es que lo que buscan generalmente los padres mexicanos y latinoamericanos es que aprendan el idioma. Ese es el objetivo de los papás. Sin embargo, sabemos que el objetivo también es entretener. Entonces, hay una mezcla de aprendizaje académico de idioma, pero en cuestión divertida, dinámica siempre. Tú has estado en estos campamentos, has llevado un montón de niños a estos campamentos. ¿Cómo es un día normal en el campamento? Uf, es padrísimo. Está lleno de actividad. Ese es el objetivo principal de un buen campamento, que los chicos estén entretenidos todo el tiempo. No hay ratito para ocio. Entonces, pues, es todo un día. Desde que se despiertan, desde el baño temprano, todo es rapidísimo, unas cinco minutos para el baño, etcétera, hasta la hora que nos acostamos. Las clases se van mezclando. Son tres horas de clases de idiomas por día. Los fines de semana no hay clases. Y las actividades socioculturales, que son visitas, 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 todo el tiempo. En la ciudad donde estemos, con los suelos atractivos turísticos, enfocado a la edad de los niños. Entonces, les hacen sus programas, de acuerdo a la edad, les hacen diferentes tipos de programas. Exactamente. Los programas se dividen por edades. Entonces, no son las mismas actividades de un niño de siete años a un jovencito de diecisiete, ¿no? Entonces, por supuesto. Justo, sus intereses son completamente diferentes. Exacto. Hasta la forma de impartir las clases, ¿no? O sea, hay que dividir muy bien eso. Stephanie, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema de los intercambios internacionales. Todo lo que aprenden, las habilidades que adquieren estos chicos y estas chicas que tienen oportunidad de salir de su país, de conocer otras culturas, de conocer niños, niñas, jóvenes de diferentes países, de diferentes regiones que hablan otros idiomas. En un momento regresamos a esta plática con Stephanie Heisinger. Regresamos a esta plática sobre intercambios, intercambios al extranjero con Stephanie, que es directora de la empresa Let. Let significa Learn, Enjoy and Travel. Aprende, disfruta y viaja. Y me encanta que incluye la palabra Enjoy, la palabra disfrutar, porque esto también es muy importante, salir y disfrutar, porque si es todo obligado, si es, se aprende mejor cuando estás contento. Así es, Jorgito, así es. Este, yo siempre lo he dicho desde que decidí estudiar turismo. Turismo es padre, es bonito, es experiencia, es aprender, es disfrutar, es guapo. Eso es para mí un viaje, ¿no? O sea, siempre trato de relacionarlo a eso, ¿no? Entonces, este, así es. Dicen que un viaje lo, lo vives tres veces. Cuando lo estás planeando, cuando lo estás programando, el previo al viaje, el viaje en sí, y luego todos los recuerdos, todo el post viaje. Y justamente, pues, pasar algunas semanas en uno de estos campamentos, en uno de estos cursos, pues, tiene esta, esta componente de las tres veces que lo vives, lo disfrutas y aprendes. Sí, efectivamente. Yo siempre les digo a los papás, ¿qué les vas a regalar a tus hijos? Bueno, o sea, es un regalo, de verdad, que es algo que van a vivir y van a tenerlo en su cabeza toda su vida. Por ejemplo, mi esposo, o sea, imagínate, mi esposo, obviamente no lo conocía, y sus papás lo mandaron a Miami, a un, a un programa de un curso de verano a Miami. Y para él fue el mejor regalo, de verdad, hasta el día de hoy, te lo cuenta con una emoción, de cómo todo lo que vivió, a las personas que conoció. Claro, en ese entonces era más difícil, porque todavía era cartas, ¿no? Ahora ya no pierdes ese contacto, porque ya lo tienes en la palma de tu mano, un whats, ¿no? Cada rato, una foto, un video. Entonces, regalar eso, de verdad, a cualquier edad, para un hijo, pues, es lo mejor, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en un par de campamentos en Canadá, justamente ahora que hablabas. Ya eran los ochentas y llegábamos chavos y chavas de todo el mundo. Llegaban boy scouts, llegaban de diferentes tipos de intercambios, a diferentes campamentos. Había campamentos específicos para práctica de un deporte, para aprender inglés, para aprender francés. Y yo fui uno que era nada más para practicar la paz y aprender de los otros jugando. Entonces, pues, el tema era muy padre, muy divertido. Stephanie, tú no eres, tú te has preparado mucho. Tú, inclusive, tienes un, del gobierno de Canadá, tienes una certificación, un diploma. Tienes un diploma de Canadá Specialist. Así es. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logra? ¿Y para qué sirve? Mira, yo lo tomé hace ya algunos años. Lo ofreció la Comisión Canadiense de Turismo cuando tenía oficinas en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, pues, nosotros como primer destino tenemos Canadá. De verdad lo tenemos porque es lo que la gente pide, ¿no? No creas que es porque yo lo digo, es porque la gente lo pide. Y entonces, este, es sumamente importante estar capacitado no nada más en el tema que tú vendes, ¿no? En lo chiquito, en el campo o en la escuela, sino conocer el destino como tal. Canadá es un país hermoso, es gigante y tiene para ofrecer, empezando por diferentes tipos de clima. Yo sé que la gente le dice es Canadá y te dicen, ok, nieve todo el año. No, no es cierto. En verano yo he estado en Toronto, he estado en Vancouver y estás con shorts y playerita. O sea, hace mucho calor. Obvio, solamente es un mes, pero hace calor. Entonces, este, desde ahí, ¿no? Conocer los diferentes tipos de clima. También eso nos ayuda mucho cuando somos asesores educativos porque, pues, no vendemos solamente un programa y ya. Vendemos el futuro de la vida de una persona, ¿no? Tal vez. Entonces, hay que saberlos encaminar y decirle, bueno, ¿cuál es tu perfil? Que te gustan las grandes ciudades con rascacielos, con tráfico. O te gusta algo totalmente tranquilo, ¿no? Entonces, también dependiendo la carrera, tiene mucho que ver, ¿no? Si alguien va a estudiar algo de biología marina, pues no lo mandas a Toronto, ¿no? Lo mandas a los costados, a los laterales de Canadá, donde está British Columbia de un lado. Del otro lado, las provincias del Atlántico, donde se dan estos programas. Entonces, por esas razones es sumamente importante contar con cierto tipo de certificaciones también, ¿no? Para no improvisar. Exacto. O no equivocarte. Es bien, es muy delicado, porque imagínate mandar a un chavo que después decide que sí se quiere quedar a vivir o va con esa intención y tú lo mandaste a un pueblito remoto, pues su experiencia va a ser la peor del mundo. Este chavo venía saliendo de, no sé, ¿no? De una ciudad que se iba con los amigos de antro y todo y lo mandas a un pueblito, pues se muere, ¿no? Y entonces, ¿quién queda mal, no? Pues la escuela es horrible, los profesores no saben. No es cierto, es que tú estás incómodo. Entonces, eso es sumamente importante. Como papás y debido al mundo que estamos viviendo, nos da temor mandar a nuestros hijos. Yo sé. Nuestras hijas sobre todo. ¿Qué tan seguro es Canadá? ¿Qué tan seguros son estos campamentos, estos intercambios? Son excelentes. Mira, en Canadá, este, hay, habrá zonas, las cuales, gracias a Dios, yo no conozco zonas peligrosas. Realmente no las conozco porque son zonas remotas, o sea, no vas a meterte ahí. Tú, acuérdate que estamos vendiendo un programa que al final de cuentas, bueno, lo mismo, es un viaje, es turístico. Entonces, tú estás en downtown Toronto, por ejemplo, o downtown Vancouver. Ahí están las universidades, ahí nos hospedamos con los chicos, toda la seguridad de la universidad está ahí adentro, ¿no? O sea, la policía interna, aparte el campamento tiene su staff. Esto es lo que cuesta más, Jorge. El staff que está a cargo de los niños, la mano de obra en Canadá es muy cara porque la valoran muchísimo. Entonces, con esto te digo todo, o sea, entre más staff, mejor calidad de programa tienes en cuanto a seguridad, ¿ok? Todos los días los chicos están 24-7, cuidados, supervisados. ¿Tú eres mamá? Sí, también. ¿Tus hijas ya salieron de campamento? Sí, tengo un niño y una niña. Los dos han viajado y te puedo decir que sí. O sea, bueno, yo antes de tener hijos hice todo esto y yo veía, no eran mis hijos, pero cuando los llevaba, cuando los recogía venían otros. Otros, o sea, crecieron, maduraron, entendieron, ¿no? Se desenvolvieron, o sea, se nota. Y eso que no eran mis hijos, yo nada más los recogía y los entrego a sus papás, ¿no? Entonces, obviamente, al ver ya esto en casa, pues sí, o sea, los chicos salen, este, temerosos, miedo, preguntas, casi, casi apuntan todo. Híjole, ¿no? Y todo bonito en sus bolsitas, el bloqueador, no se te vaya a chorrear, muchas, cuando regresan. Obvio, ya saben todo, traen cosas nuevas, este, ya no me expliques, ¿no? O sea, eso es lo que más, como mamá, más te llena, ¿no? Aparte de practicar, obviamente, el idioma y ver cómo se desenvolvieron socialmente, ¿no? Mamá, hay mis amigos de 25 personas y mira, y la chinita y el buceo, o sea, eso. ¿Qué le recomendarías a los papás? A los papás que están entre que sí los mando, que no los mando, que se queden, no los suelto, me da miedo, no sé qué va a pasar. ¿Qué nos recomendarías a papás que tenemos hijos? Pues, justamente, necesidades de siete en adelante, de siete a veinte. Les recomiendo, quiten su miedo, no lo traspasen a sus hijos. Sus hijos necesitan vivir, vivir, salir, no encerrarse, porque la inseguridad, pues, no va a parar. Entonces, mejor salgan, vayan a otro país donde puedan sentirse, este, cómodos, libres, ¿no? Bueno, obviamente supervisados, pero donde puedan poder vivir tranquilos, sin miedo, eso sí. O sea, que lo vivan, porque, por ejemplo, mis chicos en México, este, en la Ciudad de México, que vivíamos hace dos años ahí, pues, me daba muchísimo miedo. Ellos no podían ir a la tienda con un refresco. Cuando tú y yo, pues, agarramos la bici en las tardes, nos salíamos con los vecinos. No existe, ¿no? En México, en la Ciudad de México está cada vez peor. Entonces, imagínate, llegan a Canadá, donde pueden caminar solos, subirse al metro, subirse a un bus, bajarse, perderse. Digo, los chiquitos, bueno, es que hablo de jóvenes, pero si hablamos de chiquitos, ellos no se pierden porque hacen todo eso con el staff. Pero si hablas de un joven de 22 años, 20 años, que en México en la vida se sube al metro o cosas de ese tipo, allá lo va a vivir. Y feliz, con una sonrisa de, ay, me perdí, ¿no? Me fui para la otra línea. Ja, 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 se ríen. No te da miedo. Yo lo viví así, tal cual, a los 19 años que me fui, lo viví. Y decía, qué padre es perderse aquí, ¿no? ¿Tú dónde estuviste? Estuve en Toronto, estuve en Toronto una ocasión y otra ocasión estuve del otro lado, en British Columbia, en la isla de Victoria, que es hermosa, hermosa, hermosa. Está divina, está muy cerca, dos horas en ferry de la ciudad de Vancouver y es sumamente turístico, pero es un lugar hermoso, de verdad. Este es un sitio que recomiendo para gente tranquila, obviamente es gente que le gusta la naturaleza al mil por ciento, pero hay todo. Es una ciudad llena de cosas innovadoras en cuanto a tecnología, es muy fuerte, hay carreras muy buenas, trabajos excelentes, remunerados, o sea, todo. Pero bueno, volviendo al tema de las recomendaciones, sí, sí, por favor, mándenlos. Ustedes no tengan miedo, primero mándenlos con alguien donde sepan ustedes que van a estar cuidados, posteriormente mándenlos a un país donde sea el número, la ciudad sea la número uno en calidad de vida del mundo, o sea, ¿sabes? Y que vivan esta experiencia, aunque sea un cursito pequeño de idiomas de un mes. Y con eso se van a dar cuenta a sus hijos lo que es vivir en el extranjero. Y todo lo que van a aprender. Y todo lo que van a aprender. Stephanie, si te quieren buscar a alguien, se interesa y le interesan tus servicios, porque tú les ofreces el servicio completo, ¿dónde te pueden buscar? Mira, este, estamos en, obviamente, redes sociales, recuerda que ahora es el mundo, la publicidad de las redes sociales. Mira, la página de internet es learnenjoytravel.com. Ajá. Ajá. Y las redes es igual, arroba, learnenjoytravel. Ajá. Tanto Facebook como Insta, ese es el mismo. ¿Ok? Ok. Y los teléfonos, tengo WhatsApp, obviamente me fascina trabajar por WhatsApp, es rapidísimo, me encanta. Listo, cincuenta y seis, once, seis, siete, nueve, siete, seis, ocho. Y el teléfono de la oficina en México, Ciudad de México, es cincuenta y cinco, cincuenta y tres, cincuenta, ochenta y nueve, cero, ocho. Nos quedan veinte segundos para que me platique rapidísimo un caso de éxito. Un caso de éxito. Un caso de éxito. Un caso de éxito está actualmente en su segundo semestre en Toronto, pero él empezó desde los dieciocho años con un curso de inglés en Vancouver. Ajá. Yo lo conocí de diecisiete, papás con miedo, niño de, sí quiero, pero muero de miedo. Le dije, mira, ve, te lo están dando, ve, ok, me voy. Se fue seis meses, le encantó y regresó a estudiar su carrera a Vancouver. Digo, ah, Toronto, Toronto. Fadísimo. Están estudiando ingeniería en aeronáutica. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, Tiffany, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y a todos nuestros, nuestra audiencia. Vale muchísimo la pena que como papás nos quitemos ese miedo. Sí mandemos a nuestros hijos que les demos ese gran regalo, esa gran oportunidad de salir de su zona de confort, que vayan a esa zona de aprendizaje, es aprender un idioma, aprender una cultura, es cortar el cordón umbilical con nosotros y sí se puede. Claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana para otra edición de Educación y Conciencia a todo nuestro público. Muchas gracias por los que nos escriben, nos escriben a través de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Stephanie, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, que estás muy bien. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!